En un nuevo caso de salidera, un hombre fue despojado de 20 millones de guaraníes que acababa de retirar de un banco. Las imágenes muestran cuando el señor Raúl Verdina llega con su vehículo hasta una estación de servicio, ubicada sobre San Martín y Molas López. Minutos antes, un automóvil de color blanco llega al sitio, pero no carga combustible. Su objetivo eran los 20 millones que Verdina tenía en su poder. El hombre al retirar el dinero de la entidad bancaria ya se había percatado de que otro vehículo lo estaba siguiendo. Conté la plata dentro del banco y como no tenía, le pedía a uno de los empleados del banco que me dio un papel y con eso lié el dinero, los fajos de dinero. Me subí al automóvil, ahí me percaté ya de una situación rara. De un auto que estaba ahí, un Nissan, Versa, color verde, sin chapa, con las luces prendidas y el motor en marcha. Dos personas dentro del vehículo. Y justito estaban al lado, pero bueno, me llamó la atención. Le puse mucha velocidad, mucha velocidad. Y ahí ya entré donde antes era Casa Rica y ya tomé la avenida San Martín hasta llegar hasta la sanción de servicio que está en San Martín y Molas López. Ahí entré y ya no me seguió. Yo me di cuenta perfectamente, estaba mirando el retrovisor y ya no tenía ningún auto de ese color, de esas características. Uno de los ocupantes del automóvil de color blanco, que sería cómplice de los ocupantes del primer vehículo, espera el momento justo, abre la puerta del lado del acompañante y se apodera del fajo de dinero que estaba en la guantera. Este caso de salidera bancaria se suma a otros tantos denunciados en el último año. Gracias. Gracias.